20 personas salvaron de morir tras este estallido, esta explosión de un bus. El siniestro sucedió cuando el vehículo transitaba por el sector Valle de Dios, en la provincia de Virú. Pese a que los bomberos llegaron hasta el lugar, el vehículo quedó destruido. Debido al incendio, el tránsito estuvo paralizado. La policía del sector viene realizando las investigaciones para dar con las causas del siniestro. Gracias por ver el video.